Google Top Geek Bienvenidos. Esto es Google Top Geek. Este es nuestro episodio número 16. Y el día de hoy les vamos a platicar en la sección de noticias del lanzamiento del sitio de registro del Google I.O. 2013. Vayan pronto porque el 13 de marzo inicia la venta de boletos y hay muchas cosas que pueden ver en el sitio. También les vamos a platicar de mejoras a los perfiles y Plus Pages en Google Plus. Y acerca de Google Translate que ahora soporta 60 idiomas y que lo pueden conectar a todos sus sitios. Vamos a terminar la sección de noticias platicándoles de una nueva versión del API de AdWords y una explicación de cuándo quieren utilizar este tipo de AdWords desde su sistema. A continuación en la sección de trucos vamos a hablar de Google Now. Y para terminar vamos a ver lo más buscado y lo más visto en YouTube en América Latina. Muy bien, vamos a empezar el programa con las noticias de la semana pasada. En realidad, la primera es una súper, súper invitación a que vayan a visitar el sitio de Google I.O. Ya está abierto para que puedan ver los requisitos. En realidad necesitan tener un perfil de Google Plus y Google Wallet para poder comprar sus boletos para el Google I.O. el 13 de marzo. Pero es importante que se den una vuelta por el sitio porque tiene, además de algunas sorpresas, tiene un FAQ con las preguntas más típicas y la información, digamos, de dónde pueden reservar sus hoteles, viajes, etc. Todo lo que necesitan saber para tener un Google I.O. exitoso. El Google I.O., por cierto, va a ser en mayo del 15 al 17, entonces estamos ya a horas de empezar la venta. Costo de los boletos. Y recuerden que el 13 de mayo que empieza la venta. 13 de marzo. 13 de marzo, perdón, que empieza la venta. Hay que estar muy pilas porque el año pasado se acabaron en... 20 minutos. Exacto. El costo de los boletos es $900 dólares y para estudiantes o académicos cuesta $300. Listos, apúntense. También queremos comentar acerca de Google Plus, una nueva mejora. En este caso es una mejora para los perfiles y para las páginas, las Plus Pages que existen dentro de Google. Sí, están súper padres las nuevas páginas de perfil. En particular, a mí me encantó que ya puedes poner una foto mucho más grande y como que puede dar una mejor personalidad y que ahora están en circulitos, ¿no? Sí, porque si querías poner una foto antes, por ejemplo, de persona, solamente cabía la cabeza, ¿no? Porque estaba muy larga y muy flaca. Sí. Ahora es un poco más alta. Digamos, en dimensiones quedó de ancho igual, pero es más alta, ¿no? Entonces puede... Es una mejor proporción. Es una mejor proporción, definitivamente. Sí. Y también, digamos, dentro de tu perfil ahora tienes como un control más fino y es más cómodo ver como en tarjetas. Muy parecido a Google Now, que vamos a platicar de eso en el programa. Tienes ahora tarjetas dentro del perfil. Entonces, lo hace muy atractivo. También mejoraron el aspecto de las páginas dentro de Google Plus. Entonces, si su organización, su empresa, su... lo que sea, no tiene una página, este es un buen momento para crearlo. Sí, las de negocios quedaron increíbles. Sí. De hecho, no solo páginas. Si quieren, digamos, transmitir contenido, mucha gente lo que está haciendo ahora es, además o en lugar de sus blogs, está metiendo toda la información en Google Plus y la atracción que están generando es enorme. Claro. Hay muchísimas páginas interesantes. Bien, la última noticia genérica que tenemos es de Google Translate, que ahora soporta 60 idiomas. Eso es increíble porque son idiomas, digamos, como completos. Si tienen información en un par de idiomas, la traducción estadística para cualquier otro de estos 60 es automática. Y algo muy interesante es que pueden conectar en su sitio, no importa en qué esté hecho su sitio, pueden conectar esta cosa que se llama Website Translator Plugin y básicamente eso les permite a los visitantes, cuando llegan a la página, decidir verla en otro idioma. Y la traducción es automática. Entonces, se mantiene el mismo look and feel, pero ahora en otro idioma. Pasemos a las noticias para desarrolladores. Esta, los voy a dejar un poquito hablar a ellos porque quisiera que todo el mundo entienda qué es AdWords API y cuándo quisieran utilizarlo. Aprovechando que tenemos nueva versión. Claro. Bueno, la noticia en realidad es que esta semana se liberó la versión 2013-02 de AdWords API. Y bueno, AdWords API, para los que no lo conozcan, es una de las maneras que tenemos para acceder al sistema de AdWords. El sistema de AdWords es el que les permite entregar su mensaje pagado junto a los resultados de búsqueda. Es un sistema de subasta. Y cuando estás dentro del sistema de AdWords, uno de los grandes retos que vienen junto con el tamaño, sobre todo cuando empiezas a hacerlo a gran escala, es cómo administrar todas tus campañas. Entonces, una de las grandes funciones que te permite el AdWords API es administrar estas campañas de manera automática basado en tus propias reglas. Entonces, eso es, en pocas palabras, para lo que sirve AdWords API. Además de eso, puedes hacer aplicaciones de reporting o aplicaciones que te permitan expandir tus campañas. Manejar las subastas y demás. Manejar, exacto, tus ofertas. Esconder anuncios si el producto que estás vendiendo se acabó en el inventario y demás. Pero, más que nada, es una herramienta para escalar. Es decir, cuando estás vendiendo un modelo de suéter, pues puede ser muy fácil administrar tu campaña. Cuando estás vendiendo 200,000 modelos de suéteres con 30 tallas distintas y ese tipo de cosas, es difícil mantener el control de qué es lo que debes estar anunciando y qué es lo que no debes estar anunciando. Y esto se aplica para prácticamente todas las industrias. En Travel, saber dónde los precios varían muchísimo es otra de las ventajas que tienes a través de AdWords API. Poder mantener actualizada lo que es tu comunicación hacia tus clientes de manera recurrente. Que estés realmente mostrando lo que debes demostrar y nada más y nada menos. Bueno, y básicamente, bueno, eso es el API. Y básicamente, como anunciamos hace unas semanas, me parece que está Valis, se lanzaron las enhanced campaigns o las campañas mejoradas dentro de AdWords que tienen muchas más funcionalidades y algo parecido como Google Now que vamos a hablar más adelante. van a ver el contexto de dónde estás buscando algo para mostrarte el anuncio más adecuado. Y bueno, con este tipo de mejoras dentro del frontend de AdWords, también vienen las mejoras del API para que vayan a la par, ¿no? Exacto. Y es justo una de las características que soporta esta nueva versión 2013-02, que es el soporte nativo para enhanced campaigns, que les permite establecer las ofertas diferenciadas para mobile, por ejemplo, y otra serie de características que vienen con enhanced campaigns. Además de eso, incluye nuevos servicios, feed services, que lo que nos van a permitir es alimentar a través de feed distintos componentes de nuestra cuenta de AdWords, ¿no? Nuevas mejoras para administrar cuentas desde un MCC, ¿no? Antes era bastante limitado, ahora puedes mover cuentas entre distintos MCC. Mejoras para los servicios que son más como de inteligencia, que es el Targeting Idea Service, que lo que te entrega son ideas de palabras claves o de ubicaciones para que pongas tus anuncios. Y el Traffic Estimator Service, que para lo que te permite es para saber qué tanto volumen tiene una cierta palabra, ¿no? Junto con este anuncio, también abrimos la convocatoria para los AdWords API Workshops. Estos workshops se van a desarrollar en San Francisco, Londres, Hamburgo, Amsterdam, Nueva York, París, Sydney y Tokio. París y Sydney son ubicaciones nuevas que estamos agregando este año. En estos workshops, la idea es que aprendan a usar todos estos nuevos servicios y van a estar muy centrados en esta nueva versión. Y para aquellos que no puedan ir a los workshops, pero que quieran conocer un poco más, también publicamos seis nuevas guías para ayudarlos con la migración a esta nueva versión. Y para los trucos de la semana, hoy en realidad más que trucos queremos platicarles de Google Now, que es otra de las tecnologías sumamente interesantes que tenemos ahora desde Jelly Bean para todos los dispositivos Android. Así es. Bueno, como dice Paquito, está desde Android 4.2, me parece. Y básicamente es, digamos, como la búsqueda reloaded de Google para Android. Y primero como concepto quería nada más como aclarar que básicamente lo que hace Google Now, tanto con tarjetitas que ahora vamos a ver como con la búsqueda por voz, es encontrar el contexto de lo que estás buscando y dónde lo estás buscando, a qué hora lo estás buscando y demás. Porque no es lo mismo yo buscar una pizzería adentro de un centro comercial o buscarla en la noche en mi casa y demás, ¿no? Entonces, en base a eso, en base a ese contexto, nos va a presentar diferentes tarjetitas, aunque no estemos buscando productivamente de cosas que nos puedan resultar útiles. De hecho, Google Now tiene muchas tarjetas, como mencionas. Estas tarjetas te dan información que es relativa al contexto. Es decir, a la hora, el lugar y prácticamente lo que estás haciendo. Es una intención como de adivinar el futuro, qué es lo que quieres cuando abres tu celular y buscas algo. Lo que intenta Google Now es adivinar hacia dónde vas y adelantarse a eso, darte información. Inclusive, aunque no abras el teléfono, también es muy interesante. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo le di acceso a Google Now a mi ubicación. Entonces, por ejemplo, cuando estoy en mi casa ya sabe más o menos que los lunes tengo que llegar a las 9 y media porque tengo una junta en la oficina. Entonces, me va avisando cómo está el tráfico desde antes, ¿no? Desde antes de que yo encienda el celular ya me está avisando cómo va el tráfico. Y te sugiere rutas. También de la oficina a la casa también ya conoce las rutas que generalmente tomo. Me sugiere cuál es la mejor y te va dando el estado del tráfico. Entonces, eso también es muy bueno y más en esta ciudad tan complicada. Claro. Y hay tarjetas sumamente interesantes. Por ejemplo, hay unas obvias como la del tráfico que probablemente es de las más útiles. Hay otras asociadas a los calendarios. Por ejemplo, fechas de cumpleaños. Y hay una que a mí me encanta que tiene que ver con, por ejemplo, cuando vas a hacer un viaje que lee tu correo y te puede avisar que ya está disponible el check-in o tu paseo de abordar. Ese tipo de información es sumamente útil porque ya no tienes que ir a buscarlo. Está ahí, ¿no? Sí. Incluso si ustedes hicieron el check-in en línea, Google no les pone el código de barras del check-in para que ustedes lleguen y con su celular nada más lo escaneen, ¿no? Sí. Y hablando de viajes también, automáticamente detecta cuando ustedes llegaron a un país y les pone la moneda que se usa y la conversión y etcétera, ¿no? Sí. El horario. Te hace igual sugerencias de lugares que están cerca de donde tú estás que te pudieran gustar. Entonces, también eso es muy útil cuando llegas a una ciudad que no conoces. Entonces, Google Now te facilita mucho el conocer tu entorno y saber qué puedes hacer, a dónde puedes ir y además, bueno, lo que mencionas, el tipo de cambio es maravilloso. Claro. Otra cosa que a mí me gusta mucho es, por ejemplo, si tú en tu ubicación, justo en donde estés en ese momento, puede ser, aunque estés pasando un fin de semana en otro lugar, si detecta un cambio climático fuerte, te avisa o, por ejemplo, no sé, tú tienes una cita en otro lugar y tú tienes en el calendario en qué lugar está y se te va a hacer tarde, entonces te avisa, ya es hora de que te vayas a tal lugar porque con el tráfico que hay en ese momento, vas a encontrar este, vas a demorar tanto. Otra cosa que a mí me gusta mucho es que también se da cuenta de tu historial de búsquedas en Google, aunque no los hagas directo en el teléfono. Si tú estás buscando en la desktop o en tu laptop, por ejemplo, el precio de la acción de Google y lo haces varias veces, empieza a detectarlo Google Now y si hay un cambio drástico en la acción, para arriba o para abajo, entonces te aparece aquí también, si subió abajo la acción, noticias y demás. Haz lo mismo con películas, con tus equipos favoritos, si buscas varias veces, no sé, a los acereros, que es el mejor equipo de fútbol americano, si eventualmente sabe que eres fan de los acereros y te lo presenta, ya sabes cómo quedó en el marcador del fin de semana o contra quién va a jugar la siguiente semana. Así es. Y bueno, ya para finalizar, les quería enseñar en vivo una función que es la búsqueda por voz y no solo que puedas buscar por voz y lo traduzca a texto, sino que para ciertas búsquedas usando Knowledge Graph puede contestarte la respuesta sin que tengas que darle click a un link. Entonces, vamos a hacer un ejemplo por ejemplo. ¿Qué es Cancún? Entonces nos dice más o menos la respuesta con la población en Cancún y demás. Ahorita mi teléfono lo tengo configurado en inglés, pero no estoy seguro si pueda traducirlo en inglés. Bien, y ahora para las búsquedas de la semana y lo más visto en YouTube. Bueno, hola. En las búsquedas de esta semana en Argentina tuvimos que fue el Día del Hermano, que bueno, esto fue el 4 de marzo y esto se celebra en varios países en honor a la madre Teresa de Calcuta. En Chile, Colombia, Perú y Uruguay fue Hugo Chávez por toda la controversia que hubo, lo que pasó, su fallecimiento y demás. Entonces esa fue la principal búsqueda. En México fue Miriam Makeba, que es bastante interesante porque se relaciona con nosotros. El 4 de marzo se hizo el Doodle de Google, fue precisamente en su honor por su cumpleaños número 81 y bueno, ella es una cantante y activista sudamericana, sudafricana, perdón, quien en 1963 testificó en contra del gobierno sudafricano ante la ONU. Y bueno, en lo más visto en YouTube, en Argentina y Colombia, es un video de Mila Kunis, le están haciendo una entrevista de la BBC y bueno, el reportero está muy nervioso. Es genial. Está muy chistoso porque la acaba invitando a una boda, que la va a invitar. A que vaya a ver fútbol, un partido de fútbol. Ajá, y que van a comer pollo y ella está muerta de risa, entonces está muy chistoso, se los recomiendo. En Chile fue un video de un joven que interrumpe a un cantante que se llama Luis Jara en un centro comercial que está promocionando en una escuela como de idiomas. Entonces, bueno, eso también no... Bueno, no sé. Creo que es interesante por allá en Chile. En México es un video, a mí no me gustó, se llama Valentín Eiseric Bad Injury. Es en el partido de San Etienne contra Niza en Francia, en la Liga Francesa. Es un jugador que este Valentín Eiseric le pega a Jeremy Clement y le parte el tobillo. Y entonces es muy gráfico, está muy feo, pobrecito. Y bueno, obviamente está fuera del resto de la temporada. Y bueno, en Perú es un video que se llama Esto es Guerra. Melisa loza piropea a los chicos. Es un programa como de sábado en la noche familiar y pues la chava... Uno de los retos es que piropea a varios chavos como ahí del programa y pues está chistoso. Entonces, se los recomiendo también. Queremos invitarlos también a ver los videos anteriores, suscribirse a nuestro canal de desarrolladores en Google y a contestar esta encuesta que tenemos para ustedes. Nos interesa escuchar su opinión. Queremos saber qué estamos haciendo bien y qué podríamos mejorar. Muchas gracias. 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 Gracias.